¡Ay, ya de regreso a mi nuevo día! Y les cuento la verdad a todos los profesores de la casa. Súper bien a nuestros invitados. Mira, una prueba. Y en esta ocasión, aprovechando que Luis Jerónimo ha escrito una obra que se titula Camas. A nosotras, aquí las chicas, que la verdad son un poco traviesas, se nos ha despertado la curiosidad. Y tenemos algunas preguntitas para conocerlo, digamos, un poquito más en la cama por su obra de teatro. Digo, ¿no? Claro, claro. ¿Está preparado mi general que diga, Luis? Sí, señora, aquí estamos. Ok, pues empezamos. ¿Qué tan fuertes pueden ser las preguntas? Las que tú quieras. Él dijo que no importaba. ¿Yo puedo empezar? Si te veo así, no se me preocupa. Sí, sí. A ver, ¿cuáles son las cinco cosas que uno pierde en la cama? Un montón. Pierde las medias, pierde la comida, pierde la virginidad. Ah. Porque estaban comentando el pudor. El pudor. ¡Oh! Y pierdes sudor. ¿Calorías? Calorías. ¿Calorías? Pierde el sueño, pierde el fluido. No, no, deje cinco. No, no, deje de las medias. Después de todas esas cosas que has dicho, que fueron más de cinco, entonces me da la curiosidad de saber, ¿cuándo fue la primera vez que a lo mejor tú hiciste algo en la cama? Ajá. ¿Y qué fue? Seguramente fue hacer pipí. Porque una cuna es una cama. Claro. Seguramente fue eso. Oye, se creen que tú te preparaste. Al amamantarme también puede haber sido la primera vez que hice una cama. ¿De dentro de la cama? Claro. Cuando te llevan el bebé a la clínica, eso es una cama. ¿Y qué hace el bebé la primera vez que nace? Se pega del seno de la madre. Bueno. Se lo presenta. Vamos a aceptársela. Vamos a aceptársela. Ok, voy para ti. Si tuvieses que elegir en tu cama, desayuno, una película, una mascota, o un masaje. ¿Un masaje? Exactamente. El desayuno con el masaje, la película en frente y la mascota acostada. ¡Ah! ¡Bien! ¡Súbrenme todo! ¡Todo! ¡Está rápido! Y entonces cuéntanos una cosita. ¿Cuál es tu posición más cómoda para dormir? ¡Ah! Se ve que se casó hace poco. De medio lado. De medio lado. Bien. Aunque cuando cansado pongo dormir así. ¿Alguna particularidad en especial? Eh, no sé. ¿Algunauna específica? Vario. Ok. En la variación. Se gusta que te abracen así, que te abracen. No, sufro de calor. ¡Ay, no te puedo dar! Sí, sufro de calor. ¿Sabes para qué sirve la cama dos por dos? ¿Para qué? La gente dice, no, en las posiciones que va a quedar, no, sirve para dormir sin que el otro te fastidia a ti ni tú fastidia al otro. ¡Ay! Entra uno compra la dos por dos y duermes así en la esquinita. ¡Ay! Claro, hacer la visita conyugal en el medio. ¡Ah! Y después te vuelve la rima. ¡Ay, no! Oye, pero la iluminación, Luis, es muy importante. Entonces, hablemos de iluminación. ¿Cómo te gusta? ¿A media luz, con lucecita o a oscuras? Eh, para dormir, ¿sí tú? Bueno, el teléfono como pura. Bueno. Me gusta con luz. Que se vea todo. Sí. Me gusta ver todo. Sí. Como en los teléfonos. Exacto. Y si tuviéramos entonces la oportunidad de decir que hay algún poder que se puede perder en la cama. Ajá. ¿Cuál sería ese poder que perderías? Claro, claro, el hombre. Estamos hablando de la cama de él. Las mujeres no perdieron a ninguno. Exacto. Que básicamente la que más terror nos da, este, perder es la virilidad. Y se han visto casi. Perder ese poder. Ese poder. El poder de levitación. Ese poder, ese es el poder que más terror nos da a perder. A ver, ¿quién gana más espacio en la cama? ¿La esposa o los hijos? No, los hijos. Ahí te das cuenta que Pitágoras no sirve para nada. Sí, la cama es dos por dos. Yo mido 60 centímetros, ¿verdad? De ancho. Mi mujer mide 30, aunque diga que son 25. Mi hijo mide 60 largo en ese momento. Entonces, si tú dermes en esta esquina, ella en esta esquina, y él aquí, incluso así, sobraría medio metro. Y porque amanezco yo con el dedo en el ojo, un pie donde no pega el sol, mi mujer con la rodilla en la guinue, y él lleva la nariz. Pitágoras se puede meter el teorema en otro lado. A menos que me hayan montado los cuernos con el hombre elástico. Ah, bueno. Claro, bueno. Ya, sí puede ser. A ver. Y, bueno, ¿cuántas camas conoces hasta ahora? ¿Cuántas camas conozco? Oh, muchas. ¿Sabes la cantidad de escenas en camas que uno ha hecho en la telenovela? Cuando está enfermo, cuando se muere, cuando nace. La cantidad de tiendas de camas que uno visita. Él le busca, mira, le busca la vuelta, la vuelta, la vuelta. La vuelta, la vuelta. Me he mudado un montón de veces de países, son camas nuevas, los hoteles que uno visitan en la gira de la obra de teatro son camas nuevas que uno conoce. Pero ahora, cuando uno está en la cama, ¿cómo te gusta dormir? ¿Con, sin, sin, con? Depende del clima. Pero casi siempre sin. Casi sin, nada, nada. Sí, 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 siempre como sufro el calor. Pero pues sin ropa, sin nada. Sí, bueno, no, ropa interior puede ser. Y a lo mejor algo, lo más arriesgado que has hecho en la cama? La vuelta canela. ¡Ay, no! Digo, no sé. Mira, la cama fue, una cosa de la cara de la obra, la cama es tu primer gran juguete. Ahí aprendiste la vuelta canela, fue el primer colchón inflable, jugaste carrito, te montaste en un cuete. Oye, tú me fuiste demasiado a la niñez y nosotros estamos en otro lado. Mejor háblame para poner todo esto en perspectiva de qué se trata bien la obra. De qué se trata bien la obra. La obra son las etapas del ser humano, básicamente, a este mueble que nosotros subvaloramos. Este mueble, uno nace, a uno lo procrea en una cama, nadie está buscando muchachos en el baño de un bar. Bueno, amigo, nunca sabe eso. Eso uno no se sabe. Ok, entonces eres un pelón. Porque nadie ha buscado muchachos en el baño de un bar. Ni en el besón de la cocina. Hoy día hay muchas maneras creativas de buscar placer y de buscar tener hijos. No necesariamente tiene que ser solamente la mamá. No, si las mamás después terminan incluso haciendo así. No, ya va, quítate, quítate, quítate. La gravedad ayude, la gravedad ayude. Así son. Entonces, no. Básicamente, uno se bloquea, nace y debería morir en una cama. Entonces, es la etapa del ser humano contada con humor a través de este mueble. Desde que se inventó las posiciones sexuales, por supuesto. Pasan por la etapa de niñez. Cuando te pasan de la cuna a la cama individual, es cuando te pasan de la mesa de los niños a la mesa de la familia. Es una etapa que superaste. Claro. Eres grande. Eres grande. Y después quieres la matrimonial. ¿Por qué? Porque crees que vas a tener sexo. Tienes 15 años, acné, no conoces a ninguna niña, pero tú tienes que ir a matrimonial porque vas a querer tener sexo. Cosas como esas por ahí va. Síganos en las redes sociales para que puedan venir a ver su obra y donde te está presentando. Gracias, Lerón, la veo por estar con nosotros. Nos encanta que hayas venido. ¿Tú qué más? ¿Le quieres preguntar algo más, Jamie? No, no, ya sé mucho. Muy bien. Jamie, gracias. Gracias, Jamie, gracias. Tan preciosa. Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Nos acompañan. Y bueno, Daniela, Enrique Guzmán denunció públicamente que sus cuentas bancarias fueron congeladas y hasta le pidiera ayuda a AMLO, pues el Departamento de Hacienda, ¿qué creen? Le respondió. No, no. No, no. ¡Gracias!